Antes de que te enojes Como todo un caballero, le apreció un par de cervezas Seguro que fue el alcohol Se le subió la cabeza Yo cuando me despedía, ella se subió a mi troca Te juro que no quería, pero se quitó la ropa Y así sin decir palabras Me dio un besito en la boca Cuando me quitó la camisa, yo la quise detener Pero al sentir sus labios, como besaba mi piel La neta no pude aguantarme Fue una guerra sin cuartel Ella me enterró las uñas y me mordía el cuello Yo la ponía de espaldas y le ganaba el cabello Lo hice para controlarla Y ya no me asustes del sueño No me llamen mentiroso Ni estés torciendo la boca Te juro que lo que hice Se lo hice en defensa propia Cuando me quitó la camisa, yo la quise detener Pero al sentir sus labios, como besaba mi piel La neta no pude aguantarme La neta no pude aguantarme Fue una guerra sin cuartel Ella me enterró las uñas y me mordía el cuello Yo la ponía de espaldas Y le ganaba de espaldas y le ganaba el cabello Lo hice para controlarla Y ya no me asustes del sueño No me llamen mentiroso Ni estés torciendo la boca Te juro que lo que hice Se lo hice en defensa propia Ya no me llamen mentiroso Si lo hice en defensa propia Es un buen trabajo Y ya no me llamen mentiroso Lo hice en defensa propia Y ya no me llamen mentiroso Gracias.